En otras cosas, una mujer abandonó a sus hijos, ¿saben dónde? En un cine. Tenemos esto y más en las Breves Nacionales. Dos niños de 8 y 9 años de edad fueron abandonados el pasado domingo en un cine en el centro de Cancún. Su mamá dijo que iba al baño y no regresó. Están bajo resguardo en el DIF Benito Juárez, donde unas personas pidieron su custodia, pero no han acreditado su lazo familiar. Policías de investigación aprendieron a cinco presuntos implicados en la balacera del 14 de julio en Plaza Las Américas de Morelia, en el que tres personas fueron asesinadas. Con estas capturas suman siete los detenidos por este caso. La Fiscalía de Justicia del Estado confirmó la captura de Jesús Cristóbal N., quien se desempeñaba como síndico municipal, y de Jesús N., un particular asesor legal del ayuntamiento. El síndico es investigado por su presunta asociación con un cártel criminal, y ambos detenidos se enfrentan cargos por despojo y asociación delictuosa en su modalidad de pandillerismo, por lo que fueron trasladados al penal de La Pila en la capital del Estado. Uno TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!